Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya llegó la más viajera. Pati, ¿cómo estás? Muy bien, estoy contenta aquí ya visitándolos y traiéndoles nuevas opciones de viaje. ¿Dónde andabas ahora? Andábamos en Miami. Muy bien. Es que me gusta Miami. ¿Seguro? Miami es bellísimo. Me parece un lugar lindo. A mí también me gusta muchísimo. Pues Figue vivió ahí muchas veces. A mí me encanta. A ver, Figue, tú que viviste ahí, ma. Todo es delicioso, ¿no? ¿Verdad? Y todo lo que tiene que ver con animales, agua, jungla, todo eso, increíble. A mí háblenme de comida. Bueno, ya sé que a ti te encanta la comida. Cuéntanos, Pati. Pero esta vez nos fuimos a hacer una aventura padrísima con unos animalitos muy divertidos de Madagascar. ¿Vamos a verlo? ¿En serio? Sí. Bienvenidos a Jungle Island aquí en Miami. Estamos a punto de vivir una experiencia inolvidable. Estamos haciendo un detour 100% vivencial donde en este momento van a aparecer los lémures. Vamos a poder tocarlos, acariciarlos y convivir con ellos. Este es el Lémure Experience. Y vengan. Mira, qué maravilla. Yo he estado con ellos desde que han tenido dos meses de nacidos. Soy yo y un grupo de chicas cuales lo estamos criando y van a estar acá hasta que tengan sus dos años. ¿Estos lémures son originarios de Madagascar? Sí. Son de Madagascar. Los blancos y negros se pueden encontrar en la costa oeste y los rojos en la península de Mazoala, que está más al noroeste. Aquí se llama el Kangaroo Connection, que es una área donde podemos interactuar con los canguros. Y aquí tú ves que los canguros son dóciles, son muy amigables, le gustan la interacción con los humanos, pero en el silvestre son muy agresivos y no le gustan. Entonces eso es una cosa única que tenemos en Jungle Island, que es una de las pocas oportunidades donde puedes tener esa oportunidad para interactuar con los canguros tan cerca, tan personal. La verdad es que yo nunca había tenido esa oportunidad y estoy muy feliz. Están en Oceanía y la verdad es que están hermosísimos. El único canguro que había visto yo es en las caricaturas. Sí, la película Kangaroo Jack, ahí es donde la gente lo ve. Son de Australia, entonces en Miami tú nunca vas a ver un canguro, tú sabes, por Hialeah o por Little Havana, entonces aquí son muy, muy raros. Y otra vez. Son como una mezcla entre conejos, son marsupiales, ¿no? Sí, son los marsupiales más grandes del mundo y lo que lo hacen ser marsupiales es que tienen las hembras en una bolsa donde pueden criar sus jóvenes. Entonces eso es lo que hacen. Y aquí tenemos un joven aquí, a ver si quiere una uva. Un chiquillo. ¿Te estás comiendo el cable? Sí. O sea, es que es una especie entre ratón, conejo. Sí, parece como una mezcla, pero son más relacionadas a las koalas de Australia. Muchos animales de Australia son marsupiales. Entonces, ah... Oye, háblame de la cola. Sé que su cola es muy fuerte. Sí, muy buena pregunta. Entonces, sus colas son uno de los músculos más fuertes en el mundo natural y eso es porque ellos lo usan para su equilibrio cuando están brincando, pero también cuando se están defendiendo, ellos se paran en la cola y usan sus dos piernas para patear y así es, se defienden. Ah, en la cola. Entonces, tú no quieres que te pateen. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Oye, te de verdad no me lo hubiera imaginado nunca. De un colazo, un congurote, tira y así. Pero viste qué dulce. Y los sanguíos, los lémures de Madagascar. ¿Qué dices los changuitos? Los lémures. Son las experiencias que puedes vivir. Qué maravilla. Oye, qué padre, Pati. Como siempre, muchas gracias. Y ahora sí que voy. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.